Tour Vallenato 2020 Monteverde, prepárate Bar Karaoke, Paolita Este viernes 24 de enero A partir de las 22 horas 10 de la noche Presenta Yo me llamo Jean Carlos Centeno Y todo el sentimiento del vallenato Te esperamos en Monteverde Barrio Montserrat A un costado de Despensa Fátima Un evento para no olvidar Tú, 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 tú No te lo puedes perder Cover 3 dólares